El Sistema Nacional Integrado de Salud, creado a partir del año 2007, en realidad mejoró muchísimo las condiciones y la calidad de vida de los uruguayos, así como los indicadores de salud que hoy nos permiten a Uruguay ocupar un lugar destacado en el mundo. En principio, ustedes saben, la universalización de la cobertura o el camino que elegimos para la universalización de la cobertura, previo a la reforma habían 600.000 uruguayos que tenían cobertura formal en el sistema de BPS, hoy tenemos 2.300.000 uruguayos y ustedes saben que está pautado un cronograma de ingresos de nuevos colectivos. Por otro lado, algunos datos que nos interesa remarcar, que Uruguay es el país que más descendió la mortalidad materna en todas las Américas en los últimos 10 años. Por otro lado, en 20 años redujo la mortalidad infantil de 19 a 8,8. Somos uno de los países que ha contribuido más a la disminución de las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto tiene que ver con la política de lucha contra el tabaco y la población donde más esta política nos ha dado resultados es en la población adolescente. El 30% de los adolescentes en el año 2006 fumaban, hoy fuma el 13%. Por otro lado, a esta política de reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles con la lucha contra el tabaco se han sumado otras políticas. Una política por la alimentación saludable y ustedes saben que se están implementando todo el proyecto de cantinas saludables, tanto en escuelas como en liceos, pero también la promoción del ejercicio físico, tarea que desarrollamos con las intendencias y fundamentalmente con el Ministerio de Turismo y Deportes. Por otro lado, Uruguay es uno de los países que tiene una de las tasas más altas de trasplante. El trasplante es gratuito para todos los ciudadanos uruguayos y está financiado a través del Fondo Nacional de Recursos. Por otro lado, en estos últimos años se han incorporado nuevas tecnologías en el interior del país, en particular al norte del Río Negro, contamos con un resonador magnético en Paysandú y otro que está en instalación en Tacuarembó, un angiógrafo digital en Salto y por otro lado se está instalando un IMAE cardiológico en Tacuarembó. Uno de los planes que más se ha desarrollado justamente para favorecer la accesibilidad con condiciones de equidad es el Plan de Salud Rural, con el cual estamos llegando a todas las poblaciones de todo el país, pero además llegando en condiciones de calidad, con policlínicas, primero con un protocolo establecido, con una guía establecida, con cursos de reperfilamiento para los equipos de salud rural y con complementación entre los distintos prestadores. Por otro lado, algunos de los datos que me parece que es interesante destacar es que duplicamos las camas de CTI en ACE, hay 60.000 niños atendidos por el Programa de Salud Bucal en las escuelas del interior, el Hospital José Martí, el Hospital de Ojos, ustedes saben que en concreto 50.000 cirugías de ojos y Uruguay es el país de América que más ha logrado reducir la ceguera por causas evitables. Por otro lado, algunos aspectos que tienen que ver con la accesibilidad económica, desde el año 2005 a la fecha, se han reducido muchísimo el precio de los costos de los tickets de órdenes para consulta y para medicamentos, reduciendo en 60% los tickets para medicamentos y un 40% los tickets de consulta. Por otro lado, se estableció la gratuidad de la mamografía, el Papa Nicolau, hay gratuidad en algunos medicamentos como los hipoglucemiantes y los antipsicóticos y un subsidio muy importante para otros medicamentos también que tienen que ver con enfermedades prevalentes. Por otro lado, contamos con la canasta de salud sexual y reproductiva más amplia de toda América y una de las más amplias del mundo y con un acceso muy fácil a todos los métodos anticonceptivos y económicos, por otro lado.